Muy buenas a todos desde IsoRevienespañol, hoy vamos a... Muy buenas a todos desde IsoRevienespañol... Venga va... Muy buenas a todos desde IsoRevienespañol, hoy vamos por este preguntas y respuestas. Bueno, pues después de casi creo que son 100 mensajes lo que me han llegado. No sé si este vídeo será muy largo, en este caso lo partiría en dos para que no se haga muy extenso. Ha habido mucha participación y parece que la idea le ha gustado a mucha gente. No di muchos días de margen, también para que no se juntasen muchísimas preguntas y vamos a irlas contestando todas poco a poco. Echa un vistazo por encima y no hay demasiadas que se repitan. Por lo tanto es algo que, bueno, hará que no tenga que ir consultando todo el rato o pensando si son repetidas o no, así que genial. Vamos a empezar por la primera. Tenemos aquí desde... Isaac del Moral pregunta ¿Qué mejoras u grades le harías a una Glock 17 de KJ Wars? ¿Le ves utilidad a usar láser con las pistolas o réplicas en general? Gracias y saludos. Posdata, me encanta tu canal, sigue así. Bueno, utilidad en cuanto a utilizar láser, yo creo que sí, siempre y cuando sea en torno CQB. Incluso el de color verde a pleno día cuesta muchísimo verlo a no ser que lleves mira. Entonces, en lo que sería campos abiertos de día, no le veo ninguna utilidad. Yo utilicé durante mucho tiempo en un campo CQB un láser y luego también trazadoras y eso era una gozada. Sí que es verdad que tiene sus pros y sus contras porque delata un poco tu posición. Pero la verdad es que en un CQB no hay mucho que esconderse, vas bastante a la idea. Entonces, sí que es verdad que si estás escondido en una esquina y enciendes el láser y apuntas el suelo, posiblemente delata tu posición. Pero si tienes aquellas maneras con pulsador de utilizarlo enseguida, la verdad es que te puedo asegurar que si está bien calibrado es una maravilla. Y luego en cuanto a upgradear, una pistola prácticamente puedes empezar a ponerle piezas, piezas, piezas y cuando te quieres dar cuenta vale más que una réplica principal. Pero lo básico que yo le he hecho a las pistolas que he tenido ha sido goma y lo que sería cañón. La última que he tenido, que ha sido la Gladius, le he puesto un cañón Crazy Jet de Mappel Leaf y su gama Mappel Leaf. Hay dos tipos, una que gana más precisión pero menos distancia y otra que va a la distancia por encima de la precisión. Yo lo que quiero es una pistola, es más precisión, por lo tanto he elegido ese tipo de goma. Entonces en este caso tienes muchas configuraciones, si solo vas a jugar a pistola, sí que te recomiendo a lo mejor poner un cañón Ergy, un 601, algo más bueno, gastarte algo más de dinero. Yo como la pistola la uso de forma puntual y no es como solo ir con ella, pues en este caso tampoco he invertido mucho dinero. Por lo tanto con esos dos upgrades, cañón y goma, mejorarán bastante en función de cómo va de serie, eso está claro. Y luego ya puedes empezar a poner otro tipo de upgrades, mejorar los cargadores para que optimicen mejor el gas y mil historias hasta gastarte, ya te digo, hay pistolas hasta de mil euros. O sea que lo básico para no gastar mucho sería cañón y goma, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Alex Oros dice Hola Cristian, primero que estoy como loco por ver el vídeo del casco War, que me interesa mucho. Ese ya está subido, así que ya lo has podido ver. Tengo dos preguntas, vaya, este ya se está... dos preguntas. Dijimos de una en una, no dos, venga va. Dice, ¿qué opinas de la marca EIL, en concreto de sus AKs? Me interesa el AKM y qué réplica es la que... Ah, y qué es la réplica que me interesaría llevarme a una Milsim. Y la otra pregunta, ¿qué te parece la idea de transmitir partidas en directo? El hecho de que canales o simplemente jugadores transmitan sus partidas en directo, vía Youtube, Instagram o lo que sea. Bueno, en cuanto EIL, no he tenido la oportunidad todavía de... sí que las he tocado, me las han dejado, pero no he tenido la oportunidad de hacer ninguna review, más que en este caso, lo que son M4s. AKs no he tocado nada. Igual que la marca LCT, también tengo muchas ganas de probarla, me han hablado muy bien de ella, y tampoco todavía no he podido hacer nada, pero ya os digo que próximamente, o de aquí a algún tiempo, empezaron a llegarme réplicas de esa marca para empezar a hacer reviews. Concretamente esta persona es conocida, es de aquí, y además, cuando fui a dar una vuelta por iSubstarted, me la encontré, y además estaba comprando justamente la réplica de la que me está hablando. O sea que, ya no hace falta que le diga mucho, porque él mismo la ha podido comprobar. Entonces, cuando yo estuve allí, justamente sacaron esa réplica, y la verdad es que las sensaciones son buenísimas. No sé cómo dispara, él está encantado, porque ya me lo ha comentado, pero la verdad es que es EIL y LCT, es lo mejor en AKs que podáis comprar. Luego ya, si quieres algo más sencillo, cima. La verdad es que da muy buenas sensaciones de robustez, la madera, el metal, el acero, es increíble. La verdad es que tengo ganas de traer alguna al canal, en vez de tanto a M4. Personalmente no me gustan a mí tanto las AKs, pero traeré para todos aquellos amantes de ese tipo de réplicas. Y luego también estuvimos hablando del tema de partidas en directo. Es muy complicado. Necesitarías muchos datos, necesitarías usar un móvil, por lo tanto, tiene que ser un móvil que no fuera muy bueno por si lleva un bolazo y se rompe, o hacer algún invento para que vaya muy protegido. Sería aparatoso, porque hoy en día los móviles, el más pequeño, es como mi mano. Son grandiosos, ahora vamos al revés, con Trimal Grande mejor. Y entonces, tendría que ser como espectador, grabar y subirlo, pero tendría que ser de 10 minutos en 10 minutos, porque si grabas toda una partida, ya sabes que los datos, bueno, te los ventilarías en un día, los de un mes entero. Entonces, es algo todavía complicado debido a la capacidad de datos que eso consumiría en alta definición y todo el rollo. Entonces, de momento creo que es algo que todavía queda un poco lejos de hacer cosas en directo, si las quieres hacer de forma seguida y toda la partida del tiro. Rubén Osma dice, Buenos días, realmente. Ahora va realmente mi pregunta. ¿Realmente cuántas veces dices realmente en un día? La verdad que hay... Bueno, yo realmente no hablo igual en los vídeos que hablo en directo. Evidentemente, y eso, la gente que le ha dado por grabarse, me ha dado, en este caso, un poco la razón. No es lo mismo grabarse uno mismo que contárselo a un amigo. Aparte que usas otras palabras, lo haces más fluido, no estás pensando lo que estás diciendo. Simplemente lo dices. Muchas veces, me doy cuenta, igual que yo al principio, que otros canales pequeñitos, gente que está empezando, dicen mucho vale, dicen muchas palabras. Al igual que yo, en vez de haya, digo aiga. En vez de, no sé, ahora no se me ocurre. En vez de ya ve, allen, digo ya ve, allen. Digo muchas cosas, pero hay gente que a veces, bueno, todo el mundo habla perfecto. Seguro que no. Y son cosas que me pasan. El repetir palabras, también decía mucho como podéis ver, como podéis ver, como podéis ver. Y luego veía el vídeo y digo, que he dicho 15 veces como podéis ver. No te das cuenta. Ni yo, ni nadie. Porque podéis ver vídeos de otras personas que al igual, si no es voz en off, que el voz en off lo puedes rectificar. Cuando haces cosas en directo, no te das cuenta. Y muchas coletillas como el nen, como el tío, como el vale, como... Se te escaman sin querer. Que luego cuando hablas con una persona cara a cara, no es así. Pero es que es muy difícil de evitarlo, más cuando estás delante de una cámara. Pero eso, con el rodaje, poco a poco, se te va pasando. Y luego, las palabras que dices desde que eres chiquitito, como el aiga en vez de haya, como el asin en vez de así, y cosas así, pues es que no puedes evitarlo. Te salen sin querer. Y luego están por los típicos haters que... Vaya, que seguro que hablan perfecto. Vamos, si son unos langutanes, pero hablan perfecto. Vamos. Entonces, son cosas que no puedes evitar. Las dices y a que le guste bien y a que dice no. Lo que pasa es que a veces te da un poco de rabia que un vídeo de 25 minutos que te has currado, que has editado, que has grabado pruebas de tiro, que has hecho mil cosas. De memoria. Porque yo las reviews miro que pesa, que mide. Las cuatro internos y la hago del tirón. De memoria. Las únicas interrupciones o cortes que veis es porque ladran perros. Es porque el vecino abre la verja. Es porque pasa un camión. Pero yo las reviews las hago del tirón. Desde el principio hasta el final y sin guión. Simplemente cojo la réplica, la palpo, la miro. A veces no me da ni tiempo. Voy así y sobre la marcha os voy contando lo que veo. Ni la he tocado ni la he probado. Sí que últimamente intento primero hacer las pruebas de tiro para tener una mejor sensación y una mejor explicación a la hora de agarrarla, a la hora de disparar, el blowback y tal. Si son en el caso de pistolas. Pero la verdad es que las hago del tirón. Entonces muchas veces, ya veis que no me trago normalmente. Pero me salen palabras que no pertocan. Bueno, vamos a otra porque la verdad es que veo que me estoy extendiendo mucho en las respuestas. Mira, Battle Eyes of España, compañeros de YouTube. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser un personaje público en el mundo de las ideas de YouTube? Este video se va a hacer largo. ¿Qué es lo que menos me gusta? Bueno, hay algo que realmente ya cada vez le voy dando menos importancia. Pero evidentemente lo que menos me gusta son los haters. O sea, yo la gente que me he encontrado en partidas ha venido, me ha saludado, me ha dicho que le gustan mucho mis partidas. Han querido ofrecerme, bueno han querido no, me han dado un parche para mi muro. La gente genial en la calle, muy bien, en las partidas ha ido muy bien. Hay gente que me ha hecho mucha gracia que me encontró por la calle y se me quedaba mirando, mirando, mirando. Porque claro, no voy siempre con la gorra. Entonces si la gorra a lo mejor no me reconocen. Se quedan mirando, mirando y luego ya me reconocen. Se acercan a saludarme y cosas así. Hay gente que claro, yo digo, ¿por qué me mira? Pues era del canal, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia cuando la gente se te acerca. Esas cosas gustan. Que te feliciten, que les guste y tal. Pero luego está la otra parte, la parte de los haters que por más vueltas que le doy, no acabo de comprender el porqué alguien puede tener envidia o puede parecerle mal que tú tengas un canal como hobby. Porque te gusta el ISO, porque te apasiona el ISO y quieres ayudar a otras personas a hacer vídeos, bricos, partidas, ayudar. Y hay gente que no sé qué es la parte, qué problema mental tienen, que te atacan, te amenazan incluso. Y esto es así, porque bueno, el que se burla un poco, te corrige, vale, pero ya el que insulta, el que te ataca, alguno que me ha amenazado. Luego, bueno, luego a la cara, porque claro, detrás de un teclado todo el mundo es muy valiente. Pero no acabo de entender porqué esa envidia, porqué esa rabia hacia una persona que no te ha hecho nada, que ni siquiera conoces personalmente, no sabes cómo es. Tampoco en los vídeos no acabo de mostrar mi personalidad porque no estoy hablando de ti a ti. La gente que me conoce sabe cómo soy, más que de sobras, y nunca he tenido ningún problema con nadie. No sé porqué esa rabia. Entonces esa parte de los haters no acaba de llevarla demasiado bien, pero luego me he dado cuenta que son pocos haciendo mucho ruido. Porque luego es un 90% de gente que te felicita, que te da la enhorabuena, y un 10% de gente en sus cuevas, pues así un poco rabiosos y amargados que les da por escribir y por intentar hacer el máximo ruido posible por redes sociales y tal. Se crecen dos o tres más que le siguen, pero bueno, y eso cada vez te dando más importancia, los vas bloqueando y vas obviando todo ese tipo de comentarios. Entonces eso es lo que en este caso llega un poco peor. ¿Qué opinas de la marca Vegaforce Company? Yo la verdad es que estoy encantado, ya sabes que yo tengo mi Saber Grey, le he hecho retoques evidentemente, y las que he tenido, las que he podido grabar review, la verdad es que me parece una marca estupenda. Ese sería Adrilus77 el que me ha preguntado. Luego, Royal Cock, Hugo Guerrero se llama. ¿Qué gas le pongo a Mihai Kapamaruy? Estoy en Cádiz y ¿cuándo vas a dar el ganador del casco que te dio meta? El casco que me dio meta, no sé si tiene por lo menos cuatro meses, que el otro día me llegó un mensaje participando en un sorteo de cuatro meses. El casco ya está sorteado, macho. Mírate, hay un apartado, mira que lo he dicho mil veces. En listas de reproducción, quería mostrarlo, pero aquí la pantalla se ve muy blanca porque se ve listado y no se ve bien. Pero en lista de reproducción, tienes allí sorteos, escopetas, granadas, M4, pues vas a sorteos y ves los sorteos. Y cuando han finalizado, porque hay el sorteo y el ganador, el sorteo y el ganador. Pero bueno, y luego lo que me preguntás de qué gas, pues mira, siendo de Cádiz, de una High Cup Up de Tokyo Marui, te recomiendo AVI Verde. Prácticamente casi que todo el año, según qué temperatura haga, AVI Verde. Porque si no, acaba reventando la corredera. O si no, también Puff Dino. Puff Dino, hay uno especial, corredera, especial, corredera, no, especial pistolas japonesas, creo que indica, que es muy suavecito y es el que le puedes poner. En invierno, invierno, cuando da mucho frío, puedes incluso ponerle AVI rojo. Pero yo no pasaría de AVI o de Puff Dino. Esas dos marcas serían las que yo te recomendaría. ¿Qué más? Felipe Martínez de Campos. ¿Podrías explicar el funcionamiento de las variantes del Hop Estándar y demás variantes de R-Hop, S-Hop, Flat Hop? Bueno, para explicarlo ahora, creo que se comería todo el tiempo. Haré un vídeo, ¿vale? Yo ahora estoy montando en mi Saber Grey una cámara de Hop Up, la Max Model, y en este caso se puede hacer Flat Hop y también R-Hop. Intenté yo hacer un S-Hop en un cañón, salió bastante bien el invento, tengo que grabarlo ahora que tengo más tiempo, hacer un brico para mostrarlo, estoy haciendo algunas pruebas. La verdad es que levantaba ya, bueno, mandaba las nubes en gramaje bastante alto, entonces no acabé de probarlo 100%, pero haré algún vídeo sobre ello y lo explicaré. Aunque hay un vídeo sobre el Hop, pero no de otro tipo de R-Hop, Flat Hopping y demás, pero haremos un vídeo porque creo que se lo merece. Vale, vamos más para arriba. Juan Manuel Muñoz. ¿Qué equipamiento básico debemos de tener los novatos y primeras mejoras de la G&G Rider 2.0? Gracias Cristian. Bueno, la verdad es que a veces llevo un parche aquí. Yo sé que es algo que, mira, algo que por ejemplo siempre me ha dado bastante rabia, pero es normal y no sé si pondré un cartel a partir de ahora. Yo me llamo Cristian, hay gente que pone la H después de la T, aquí he visto un acento, pero bueno, ahora sí sin que no me imagino. Hay gente que lo escribe sin H y demás. Mi nombre en especial es Cristian con CH. ¿Vale? Entonces, yo sé que, bueno, todo el mundo ve normal. Yo digo, me llamo Cristian y lo escribo tal como suena, ¿vale? Pero es con CH. Para que lo sepáis y ya que estamos hablando de tú a tú, pues Cristian es con CH. Y el equipamiento básico. Yo cuando empecé me compré unas gafas y me compré una morrera y la réplica, evidentemente. No me compré nada más. Iba con una gorra normal, como si fuera esta. Iba con un jersey negro, con unos pantalones tejanos oscuritos y a jugar y con unas botas así, unos zapatos medio de montaña y a jugar. No necesitaban nada más. Luego, poco a poco, pues vas comprándote más cositas, vas comprándote unos guantes, un chaleco, pouch, cinturones. Vas aumentando, pero yo estuve mucho tiempo, muchos meses con mi G36, mis gafas y mi morrera. Y el resto era ropa normal y corriente. O sea, no necesitas más para jugar. Y luego, mejoras de la Raider 2.0. Claro, eso funciona un poco de lo que te quieras gastar. Lo básico, un cañón y una goma de hop-up. Con eso notas mucha diferencia y a partir de ahí, pues ya los internos son absolutamente todos cambiables porque son muy sencillos y son de ABS. Entonces, ya empezarás con pistón, cabeza de pistón, guía de muelle, bueno, lo que te quieras gastar. Básicamente, cámara de hop-up y, bueno, en función del presupuesto. Pero en una Genji Raider tampoco le metería mucho dinero. Entonces, yo daría cañón, un Warder 602. A mí me están funcionando genial las gomas Mappel Leaf con su Nupo Omega. Por lo tanto, eso es la inversión que haría. 50 euros y a tirar millas. Héctor Martín. Muy buenas, Cristian. Mira, este lo ha escrito genial. Muy buenas, Cristian. Mi pregunta es, ¿sigues recomendando la CM16 Raider 2.0 como mejor réplica para iniciar Scenari Soft o recomendarías otra? Muchas gracias por tu tiempo y sigue así, lo haces genial. Bueno, hay varias. He estado desde la Raider. A mí me encantó, hice un gameplay y me encantó el funcionamiento de la Raider 2.0. Pero si no os gusta la estética, tenéis otras variantes. Las Balken también, por esa gama de precios me gustaron muchísimo. Y, por ejemplo, las Evolution son una maravilla. Las Carbon Tech valen 150 euros la más barata y estas Evolution Carbon Tech ya tienen con cañón de 601. El motor lo puedes sacar. Es un cambio rápido de muelle. El cuerpo, evidentemente, es de polímero. Pero, ¿qué quieres? Son 150 euros. Entonces, la G36 de Jingong también va genial. O una K47 de Zima también va bien. No es comparable con réplicas de gama más alta. Pero es que te han valido la mitad o tres veces menos. Entonces, yo me moría por ahí. Si te gustan las M4. G&G, Balken, Classic Army. Que a ver si saca ya las Classic Army. No sé si ya están en el mercado. Classic Army con MOSFET incluido. Con gatillo electrónico incluido. Pero no sé si se irán más de 200 euros. Y luego te vas a las Evolution, que también están absolutamente genial. Y el funcionamiento es brutal sacado de la caja. Como todo. En función de un poco tu nivel de exigencia, ya empiezas a upgradearlas o coger algo de gama más alta. Pero por esos precios, yo creo que son réplicas estupendas. Tenemos aquí Airsoft Talavera. ¿Jugarás en el campo de Talavera? ¿Y qué opinas de ese campo aún por encima? Pues la verdad es que no lo conozco, el campo de Talavera. Si es el Talavera de la Reina, el de Extreme World, que no lo sé. Si te refieres a ese, me imagino que sí. Porque no creo que hay muchos más campos por ahí en Toledo. El otro día me pasaron un vídeo y me parece brutal. O sea, tiene faena todavía, pero me parece guapísimo. Es como varias naves abandonadas, más bosque. La verdad es que me pareció estupendo el vídeo que vi, pero ir a jugar. Pues no lo sé. Ahora justo me estoy empezando a expandir por Barcelona, que lo tengo a una hora, hora y pico. Entonces de momento no me planteo ir tan lejos. Veremos poco a poco, en función de cómo vaya el canal, cómo evolucione. Si crece muchísimo el canal, pues sí que me plantearé empezar a hacer ruta. No sé si, por una parte, tal vez me gustaría también hacer de tiendas, para que podamos mostrar las tiendas físicamente y visitarles y demás. Y luego también lo que sería ruta de campos. También me gustaría. Que conste que me han invitado muchos campos. Yo al día de hoy a todos los campos que he ido pago como si fuera uno más, evidentemente. Y me han invitado a muchos campos, incluso a sus casas a dormir para no tener que gastarme ese dinero. Pero bueno, no dispongo del tiempo. Ojalá. Ya veremos más adelante, pero de momento ahí está en el aire. Aquí hay algo que no es una pregunta. The Blessing995 que pone 42K ya. Os informa que ya estamos en 43K. O sea, 43.000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Estamos con el sorteo en marcha. 40.000 suscriptores macro sorteo. Y estamos ya en 43.000. Al día 10 de octubre, estamos exactamente a 27.000. Pues veremos a ver si ya estamos en 44.000. La verdad es que muchas gracias a todos por el apoyo. Matías Betchmann dice, ¿qué opinas de la MK14 de G&G? No la he tocado, la MK14 de G&G. No sé si es la MK14 o la MK14. La desconozco. Por lo tanto, la verdad es que prefiero no opinar de réplicas que no he tocado. Que hay veces que gente opina de cosas que no sabe y luego pasa lo que pasa. Veo mucha gente que... ¿Cómo diría? O sea, no es que desconozca, porque hay gente que sabe. Pero hay gente que va de enteraía. Es decir, cosas que no has probado no opines. Y hay gente que ya generaliza sobre marcas porque una no ha ido bien o porque algunas no han ido bien. O un amigo de un amigo o el primo de mi cuñado y todos estos. Y al final se hace una bola y no la ha tocado nunca y no tiene ni idea. Entonces, eso hay que tener cuidado con algunos foros porque hay mucho que he enterado que sabe. Hay gente que sabe de verdad, sabe muchísimo. Pero hay gente que hace que sabe y no sabe nada. Entonces, en este caso, prefiero no opinar porque no la he tocado nunca. Manuel PH, ¿Qué opinas de las diferentes federaciones de Airsoft? ¿Cómo ves la posibilidad que algunas federaciones presentan de jugar gratis? Pues yo aquí, Federación de Airsoft en España, la desconozco. Nunca se ha puesto en contacto conmigo. No sé si hay una federación realmente. Porque no está regulado en sí el... Es que no es un deporte, de momento es un hobby. Porque no hay unas reglas establecidas, no hay una serie de torneos, no hay una competición. Es un hobby, es un entretenimiento. No sé, como ir a pescar tal vez. Porque no es un deporte ir a pescar. Ir a pescar es un hobby, me imagino. Es un entretenimiento. Pues esto es un poco igual. Entonces, en otros países sé que hay federaciones por Sudamérica. Pero es que aquí en España sí que se habló de una federación. Pero ni la oigo, ni la he escuchado, ni he visto nada sobre ella. Entonces, lo de jugar gratis. Bueno, aquí al menos jugar gratis se juega en muy pocos sitios gratis. Entonces, desconozco en qué sitios te dejan jugar gratis. Sé que hay campos un poco clandestinos y demás. Que allí claro que jugar gratis. Pero aquí todos tienen su seguro. Tienen el alquiler del campo. Evidentemente no pueden hacerlo gratis. Raúl Sánchez. Hola Cristian. Soy Nocel de un grupo de aquí de Madrid llamado Black Raven. Entre ellos somos 3 de Snipper y tenemos unas dudas sobre el SRSA1. Nos podéis hablar un poco de ella. El precio gradeado. Si interesa más coger el kit de Edgy. En fin, un poco de información. Si sabes algo, te vemos en el vídeo. Muy buen trabajo. El que haces sigue así fenómeno. Y que no falte el chiste. Bueno, no vamos a contar chiste porque esto se va a alargar un montón. Y los chistes son para los directos. Bueno, el SRS, el A1 o cualquier SRS, no le he tocado todavía tampoco. Hay pocas tiendas en España, no hay muchas que las toquen. Tarde o temprano intentaré contactar con alguna para que me presten. Pero por lo que me han dicho y por lo que he hablado con gente que lo tiene, es como todos los Snippers. Hay que meterle mano sí o sí. Es brutal una vez un gradeado, pero hay que gastarse dinero en él como prácticamente todos los Snippers del mercado. Entonces es lo mismo que el otro. Lo he tenido en las manos, lo palpé en la igua. Me dio muy buenas sensaciones. Es diferente la estética. El hacer rojado hacia adelante en vez de hacia atrás. Y la verdad es que era muy suave, pero no acabo de decirnos a cuántos FPS iba ese Snipper que nos enseñó. Y la verdad es que me han hablado muy bien de él la gente que lo tiene, pero no te puedo dar una impresión más allá de eso porque no lo he probado. Pero prometo intentar pedirlo a alguna tienda. O sea, alguna tienda está viendo este vídeo y quiere prestármelo para hacer una review, que me lo mande. Haremos la review y veremos qué tal. Pero me imagino que como todos habrá que meterle mano. Hilario Pinfla. Aquí también son dos preguntas. Hilario Fernández Carrillo pone aquí. Hola Cristian, tengo un par de preguntas. ¿Qué pistola es tu favorita y por qué? Bueno, mi pistola favorita a mí es una High Kappa, aunque la única que tengo es eléctrica la verdad. Pero mi pistola favorita es una High Kappa. El problema es que la High Kappa que más me gusta es la de Tokio Marui. Sería la Gold Match o la Stylers. Pero son muy caras y son de ABS, que es lo que me echan para atrás. En el momento que le pones la corredera de metal, tienes que meter mano a otros internos. La corredera de metal son ciento y pico de euros. Entonces se te va la pistola a 350 euros más o menos tranquilamente. Entonces se me va de presupuesto. A mí me encanta. Pero el tema de que en el momento que la he llevado varios meses es la pistolera. Rígida sobre todo. Y salte la pintura y debajo sea transparente, en el caso de las Tylers o se vea ese plástico. Es lo que me echan para atrás. Pero estéticamente, el funcionamiento, la cantidad de gas que le cabe, la cantidad de bolas que puede llevar, que son 31 o 32. ¿Cómo dispara eso? Es espectacular. Haré una review de la Gold Match, ya la he podido probar en partida. Me faltan las pruebas de tiro. Tengo que grabar la review. Y la pistola es espectacular. Para mí, lo mejor de lo mejor es High Kappa. Y tarde o temprano me haré con una. Al final me hice con una Glock. Por estética, por CO2. Porque a mí me tira más el CO2 que el gas. Pero la verdad es que me encantaría. Una High Kappa, que podía ir con CO2 y con ese rendimiento y demás. Me gustaría mucho. Están las KJ Wars, lo sé. A ver si consigo la pistola de Nobrick. La puedo probar. Y aunque la estética no acaba de 100% encajarse a mi gusto, la verdad es que me gustaría ver qué tal de rendimiento tiene. Renato Samula Valenzuela. ¿Podrías hacer unos vídeos consultando por réplicas de todos nosotros? ¿Dudas, consultas en algunos sorteos? No acabo de entender muy bien la pregunta. ¿Podrías hacer unos vídeos consultando por réplicas de todos nosotros? O sea, que vosotros me dijeseis las réplicas que tenéis, entiendo. O preguntas de vuestra propia réplica. No lo sé. A ver si eso me lo puedes aclarar en respuesta de este vídeo. No acabo de entender muy bien la pregunta. Renato vuelve a preguntar. Tengo una Glock 19 a CO2 y me dispara 11 bolas por cargador. Pero cuando disparo me salen a veces 2 o hasta 3. ¿Qué pasa? Pues posiblemente, no sé si será cosa del nozzle. Yo alguna vez tuve algún problema con un nozzle que me hacía cosas muy raras. Y sería una de las posibilidades. O a la hora de alimentar el cargador. No sé si has probado con otro cargador. Que no retenga bien las bolas y en vez de una suelte dos. Sería verlo. Claro, sin verla, sin palparla. Es difícil. A veces me hacen consultas de mecánica. Yo, os he dicho muchas veces, yo no soy mecánico. Trasteo mis propias réplicas. Pero cuando ya hay que trastear más de la cuenta la mando a un compañero. Adrián de Castellón. Que mismamente le mandé a Saber Grey para montarle el Titan. Porque yo no controlo de montar Titan. Además, a veces hay que limar con Dremel el Gearbox. Y ahí ya me diría la pata. Entonces, algo entiendo. Algo toco. Pero sin verla, no sé. Yo tiraría por ver si tal vez con otro cargador hace lo mismo. Y si con otro cargador hace lo mismo, tal vez pueda llegar a ser el nozzle. Que a veces una acaba de ir bien. O no sé si la cámara no retiene bien las bolas y suelta más de una. Claro, si la tuviera en la mano tal vez acabo de ver el problema. Pero no sabría decirte. Yo probaría por ahí. Proba lo primero otro cargador. Y si con otro cargador te hace lo mismo, mira el nozzle a ver qué. Vale, aquí nada. Kribiloco. Dice, ¿cuál sería la mejor secundaria para jugar de sniper? Plácticamente yo todos los sniper que he visto por los campos llevan la MK23. Porque silenciosa, porque llega bastante lejos o muy lejos. Y prácticamente es la que más lleva la gente. También suelen llevar réplicas muy cortitas. No suelen ser muy voluminosas, muy grandes. Suelen llevar muchas veces, he visto gente con las ICS, con las Ble, estas pequeñitas. Con alguna Tokio Marui también. Pero normalmente casi todos los sniper llevan la MK23. Me imagino, sobre todo por eso. Por el tema de que son silenciosas para no delatar su posición. Evidentemente si se acerca. O sea, el tema del sniper es que no sepan dónde estás. Entonces, si se acercan demasiado no puedes disparar con el sniper. Y al ser tan silenciosa ese tipo de pistola, cualquier otra que sea silenciosa, que no tenga blowback, disparan, lo eliminan y siguen sin delatar su posición. Supongo que por eso es la pistola que más utilizan. Pablo Parra. ¿Para cuándo los ganadores del sorteo? Pues mira, Pablo Parra, le voy a pasar la pregunta a Alvin y él luego te la contestará. Juan José Serrano Morales. Nada, aquí no dice nada. Hostia, es muy bueno, me gusta. Lo mejor hay softer. ¿Cuál es el mejor MP7 de gas o MP7 Tokio Marui eléctrica? La MP7 de Tokio Marui eléctrica, para lo único que sirve es para postureo y para hacerse fotos con ella. Es una pistola eléctrica que funciona con batería igual que las pistolas, que no supera los 200-240 FPS. Dispara muy flojo, no es subgradeable, lleva goma especialita, tienes que hacer mil historias. Tengo amigos que han intentado trastearla y le apurarás 10-15 FPS a eso. Puedes incluso llegar a montar algún tipo de batería lipo, pero para pistolas eléctricas que la hay. Ganas algo de cadencia, pero es que claro, no puedes comparar absolutamente en nada con la de gas. Yo tengo evidentemente la de gas, he tocado la eléctrica por dos o tres compañeros que la tienen y es que no hay color. No hay color. El MP7 de gas, las sensaciones, cómo dispara, las bolas que levanta, la precisión que tiene, el recoil, o sea, todo lo que es como se mueve. Es que no tiene nada que ver, es espectacular. La sensación cuando tienes que amartillar, cuando se acaban las bolas, no sigue disparando con una eléctrica, se queda directamente atrás el tirador. Bueno, es espectacular. Ya os haré el review. Algún día de estos hace ya no sé cuánto que lo digo, pero la verdad es que no hay color entre una y otra. Brian Ortiz, siendo niño, ¿con cuántos años puedo jugar? En principio, la edad, para poder tener una réplica y registrarla, son 14. La mayoría de campos, al menos por la zona, se juega a partir de 18 años, pero hay campos en los cuales permiten 16 o 14 acompañado de un mayor de edad con el permiso paternal. O hay algunos campos que realizan partidas exclusivas de menores a partir, no sé de qué edad. No sé si es a partir de 10, a partir de 12, a partir de 14, la que sea. Pero algunos campos concretos, no demasiados, hacen partidas únicas y exclusivamente para menores. Pero la mayoría de campos que yo he ido, 18. Aunque algún otro, he visto algún menor que yo creo que debería tener 16, 17 años. Entonces, lo mejor que puedes hacer es buscar campos por tu zona, contactar con ellos y preguntarles a partir de qué edad puedes ir a jugar. Carmelo García. Pues muy buena idea, Cristian. Así intenta no agobiarte a preguntas por cualquier vídeo, sino que con este modo solucionas varias dudas juntas. Y lo mejor, siempre estar ahí para que se vea cada vez que alguien tenga dudas. Así seguro que ayudará. Y yo haré una pregunta. ¿Cuál es el mejor peso de bolas para rifle y pistola? Teniendo en cuenta alcance y estabilidad de tiro. Yo actualmente, mi Ignoracia, uso 0.20 para ambos. Si... Y si por privado me ayudas a ver dónde conseguir unas quimeras a buen precio, que ya sería lo último que me faltaba para estar bien equipado. Saludos y mis mejores deseos para este nuevo apartado del canal. Bueno, era larguito. Bueno, yo bolas de 0.20 solo las uso en la pistola eléctrica y ni eso muchas veces. Para pasar crono, evidentemente. Y las utilizo única y exclusivamente para las granadas. 0.20 me parece un peso demasiado, demasiado bajo. ¿Vale? Entonces, yo mínimo, mínimo, mínimo que te recomendaría es 0.25. Mínimo. Yo utilizo ahora mismo los fusileros en la pistola 0.28. En el MP7 de casa he llegado a utilizar 0.30. Y luego ya de ahí en adelante. Más no, porque no las levantas son demasiado pesadas. O sea, yo siempre, para mí, ha prevalecido lo que es la precisión por encima de la distancia. Evidentemente, si recortase mucho, no pondría tanto, tan gramaje tan alto. Pero, sí que me he encontrado en muchas ocasiones que incluso poniendo en vez de 0.25 o 0.28 ha llegado igual de lejos, pero mucho más precisa. Entonces, yo me movería entre 0.25 y 0.28. Hay gente en las pistolas que le mete 0.30 incluso más. ¿Por qué? Porque tú con la pistola vas a disparar a 10, 15, 20 metros. Tú no quieres llegar lejos. Tú lo que quieres es que llegue lo más precisa posible. Entonces, les ponen un gramaje que evidentemente lo llegue a levantar el hop-up y quizá lo más preciso posible. Tampoco nos paséis de gramaje, ¿no? Pero, normalmente, es lo que yo usaría 0.20. Es que van muy lejos, evidentemente, pero van donde quieren. Entonces, yo dejaría de recomendar. O sea, no compréis más 0.20. Para mí, si es que sigue habiendo mucha gente comprando 0.20. Y yo, probad 0.25 y veréis el cambio. O sea, coged una hoja de papel, os ponéis a 15, 20 metros. Disparad con 0.20 y disparad con 0.25 y veréis como las bolas, sobre todo también en ráfaga, van mucho mejor al sitio. ¿Vale? Y luego el tema de las quimeras. Las quimeras, pues no sé, hay muchos sitios que venden quimeras. Quimeras las distribuye Skyway. O sea, que prácticamente todo el mundo que toque Skyway tendrá quimeras. Mira en iSoft Jekla y puedes utilizar el código iSoft Review. Y así tendrás un 5% de descuento en las quimeras y te saldrán más baratas. Alex Urioste. ¿Qué hay que hacer para sacarse la licencia? Supongo que se referirá a lo que es el permiso de armas de cuarta categoría, al menos aquí en España. Porque ya el resto de países lo desconozco, pero sé que no está muy regulado y no hace falta licencia o permiso. Yo como registré las mías, estoy a la espera de que me manden ya el papelito conforme ya están registradas. Y en cuando lo tenga, haré un vídeo, porque tengo todo el papeleo que lo pedí duplicado para poder hacer un vídeo, de cómo registrarlas. El problema un poco es que esto es un pitote, ¿no? Esto es un poco aquí, venga, viva la pepa. Porque no está bien regulado. O sea, mira, el otro día me vino uno y me dice, me acaban de pedir 50 euros, creo que fue en Sevilla, por registrar una réplica. O sea, yo aquí donde yo vivo no he pidido absolutamente nada. Simplemente pagué 3 euros y pico por el certificado de penales, porque puedes pedirlo si quieres por internet con el DNI electrónico, pero como no sabía el PIN, me sale más caro ir a cambiar el PIN a la sede en medio de Gerona, que pagar 3 y pico y me lo pidan ellos. Tarda un poco más, pero te ahorras el ir allí, que entre gasolina y tiempo, bueno, valdría 5 veces más. Entonces, a mí no me han pedido nada. Hay sitios que están pidiendo psicotécnico, el mismo que el del coche. Entonces ya tienes que gastarte el hacer psicotécnico en cualquier tipo de revisión que te hacen este tipo de examen. Es que cada uno pide lo que quiere. Por lo menos, se está hablando de que en principio, posiblemente, se traspase la Guardia Civil y lo controlan ellos. Veremos luego cómo funciona, si está mejor regulado, cómo va. Pero no os preocupéis, que haré un vídeo sobre ello también. Pero es un poco que a lo mejor yo explico cómo lo he hecho yo, pero luego os acercáis a vuestro ayuntamiento y os pide algo totalmente diferente o cosas extra. ¿Qué más? Pelegaming, supongo que sea de YouTube, porque pone YT. ¿Qué piensas de la marca Amoeba? Hay mejores, opina también de la Amoeba AM016 que os he visto hace tiempo. Y se llama Luis Juan CA0, creo que pone por aquí. Bueno, las Amoeba son buenas réplicas, a mí me gustaron mucho, como disparaban, como iban. Evidentemente hay mejores, claro que sí, como todo. Todo hay mejor y todo es mejorable, hasta la de gama más alta. Hasta un sistema de 2.000 euros la gente acaba cambiando el cañón, cambiando la goma, cambiando el motor. O sea, todo es mejorable en esta vida, en cuanto a réplicas y en cuanto a otras cosas. Amoeba, yo creo que va muy bien. A mí personalmente, muchas veces, lo que el cuerpo sea de plástico y demás, además que crujían bastante, no me acaba de convencer. Pero en cuanto a funcionamiento y el rendimiento, la verdad es que son muy buenos prácticamente en toda la gama. Da igual la que elijas, todas van, la verdad es que disparan bien, disparan lejos, suenan bien, tiene su gatillo electrónico. Por lo tanto, cualquiera de ellas me parecería buena opción, si a ti te gusta. Android T.Andrey, ¿cómo pongo una réplica de segunda mano a mi nombre? Necesito un contrato de compra-venta y ¿cómo lo hago? Pues sí, si es de segunda mano, puedes buscar por internet, yo por ejemplo tengo guardado aquí en el ordenador, un contrato de compra-venta donde indica el nombre del comprador, una serie de datos, donde vive uno, donde vive otro, DNI, se comprometen a vender eso en correcto funcionamiento. Y simplemente es un papel que se rellena, que lo puedes encontrar por internet, que es un contrato de compra-venta. Con eso ya puedes registrarla, si en este caso la réplica es de segunda mano, sin ningún tipo de problema. Miguel Hernández, yo tengo una duda que me ronda bastante tiempo ya. ¿A qué te dedicas, Cristian? Bueno, pues la verdad es que ahora estáis viendo que estoy haciendo más vídeos, voy sacando más, ahora estoy aquí en el nuevo estudio, aunque simplemente es un ordenador que yo ya tenía aquí, ubicado, y lo que he hecho ha sido venirme directamente para aquí, para poder editar mejor. Yo siempre he sido informático, llevo muchos años de informático, ¿vale? Unos, creo que son, ya llevo 14 años, no más, creo que sí, unos 14 años trabajando informático, he trabajado de muchas cosas, pero yo siempre me he dedicado sobre todo a la informática. Hasta el día de hoy, bueno, hasta hace dos o tres días, estaba en un hospital, llevando el mantenimiento informático de un hospital. Todo lo que es hardware, lo que es software y demás, entre otros compañeros, llevando allí un poco todo lo que es el tema, tanto del hospital, como de los consultorios de la zona, de la provincia de Gerona, pues montando ordenadores, arreglándolos, impresoras, todo. Ahora, como es un sitio público, pues debido a una serie de condiciones, ya no estoy ahí. Entonces, en función de una serie de cosas que tengo pendientes, si los números me cuadran, pues podré pasar más tiempo en casa, dedicárselo al canal, intentar que el canal potenciarlo mucho más, ponerme en contacto con muchas más casas, con muchas más marcas, para que me presten cosas, hacer cosas, vídeos que no podía hacer hasta ahora, como este, preguntas y respuestas, como desmontar una réplica, vídeos de pruebas de diferentes gramajes de bolas, de diferentes gomas, que eso lleva muchísimo tiempo, gameplays que sacaba muy pocos, porque lleva mucha edición, pues a partir de ahora, como tendré más tiempo y estar aquí en casa por las mañanas, el tema será hacer todo eso. Y luego tengo otro trabajo que es repartiendo, y que lo hago por la noche, y entonces, de momento, ese trabajo lo aguantaré, pero en función de, si me salen bien un par de jugadas, pues posiblemente también lo descarte. Playaré ahí, y me puedo dedicar única y exclusivamente al canal, y a otras cosas del ámbito informático, pero desde casa, entonces, eso hará que pueda potenciar más el canal, hacer más vídeos, intentar mejorarlos, y cositas así, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Jaume Kadhafalk Miró, ese es catalán, ¿eh? ¿Para jugar en un campo mixto, qué prefieres, la nueva CCR o la Firehawk G&G? Pues la verdad es que, la comparativa, me parece que son las mismas réplicas, es decir, son réplicas cortitas, compactas, y que más o menos tienen el mismo alcance, y la misma funcionalidad, las dos son M4, aunque la CCR tiene una estética muy diferente, por lo tanto, para jugar un campo mixto, te va bien tanto una como otra. Yo tiraría más para CCR por el gatillo electrónico, pero la Firehawk también va muy bien, entonces, las dos son buena opción. Ángel Morán, estoy buscando un uniforme azul tipo Navy, pero no lo encuentro en ningún sitio, ¿sabes dónde puedo buscar? Pues no tengo ni idea, si Ángel Morán, alguien sabe dónde encontrar un uniforme azul tipo Navy, pues que lo ponga en comentarios, porque la verdad es que no sabría decirte Ángel Morán, la verdad es que lo siento, pero no sé. Un uniforme azul, si me dijera solo un uniforme azul, te diría que fueras, pues a una tienda de ropa de trabajo, ¿no? Un mono de estos de mecánico, pero ya tipo Navy, la verdad es que no lo sé. Bueno, de todo un poco, escribe muy mal, no entiendo nada, dice, ¿con cuál Scar y Pitalo 1911 empiezo? ¿De qué marca? Por favor, y por favor, revisa con B mi canal de todo un poco el King Club. Bueno, no entiendo absolutamente nada. ¿Con cuál? Es que no sé. ¿Con cuál pistola empiezo? ¿Marca? Bueno, supongo que está diciendo con qué pistola 1911 empezar. O eso entiendo, porque la verdad es que no entiendo nada. ¿Con qué pistola 1911 empiezas? Hombre, si no te quieres gastar mucho, la de Delta Tactics venía con maletín y dos cargadores y estaba muy bien. 1911, que esté bien, yo tiraría por alguna KJ Wars, sinceramente. También tienes las de Cima, no, perdón, las de Cybergun, que es una pasada, pero son un poco especialitas. Por lo tanto, yo tiraría por alguna KJ Wars, la KP05 creo que era, ahora no recuerdo, la 06, ahora no estoy bien, también hay la 08, hay varias, ahora no recuerdo exactamente el modelo exacto, pero echar un vistazo a las de KJ Wars, que la verdad es que van muy bien, hay recambios, son bastante económicas, por lo tanto yo tiraría por ahí. ¿Qué más? Víctoru89, ¿qué es lo que más te gusta dentro del ISO? Pues evidentemente, supongo que como todo es jugar. Hay partidas buenas, evidentemente, hay partidas malas. La partida de Napalm, el campo era espectacular, todo era muy chulo. Pude utilizar la Forty Mike y eliminar a tres personas, dos o tres personas, creo que eran tres personas del tirón, pero fue aquellas partidas de disparar poco, bueno, disparar poco no, que cuando vas a un campo nuevo es un poco el problema, no sabes por dónde viene la gente, dónde está, fuimos por el poblado y no había nadie, entonces lo que más me gusta es jugar, evidentemente, lo que pasa que hay partidas y partidas. Hay partidas que te lo pasas, bueno, brutal, y hay partidas que, bueno, no salen tan bien, entonces, bueno, lo que más me gusta, evidentemente, de todo es jugar, a pesar de que a veces, pues no, no salga de todo bien la partida. Gad Negra, dice, ¿para cuándo esas cañitas y tapa? Vease que da el lugar intermedio. Bueno, eso es un suscriptor que siempre, debe ser por aquí de Gerona, me imagino, o no sé, de Barcelona, y me pide muchas veces ir a tomar algo. La verdad es que no tengo tiempo, algún día, si no, como muchas veces notifico en qué campo voy, pues vente, no bebo cerveza, si quieres traerte una Coca-Cola cero, o una agüita, o yo que sé, un zumito, pero no bebo cerveza, ni vino, no bebo apenas alcohol, la verdad, por lo tanto, sí que, y las tapas, bueno, eso ya, lo que tú veas. Entonces, pues no sé, si vas a jugar, a ver si coincidimos algún día, nos podemos ver, nos podemos conocer, pero la verdad es que dispongo de poco tiempo ahora mismo, ando bastante liado para poder quedar, pero lo contemplo, no te preocupes. Miguel Álvarez, genial estudio, en buena hora, en lo personal me gustaría saber tu opinión sobre el Speedsoft, ya que es un tema algo controversial por la dinámica, que campos, réplicas o las más adecuadas, un fuerte abrazo, Cristian. Bueno, el tema del Speedsoft, no he hecho ningún vídeo, porque realmente no lo controlo, o sea, yo he visto lo que habéis visto vosotros por internet, sí que, por ejemplo, si le preguntáis a Harrods de Battle Isof, controla más, porque más que Speedsoft, Speedsoft en sí es una competición, y ahora justo está empezándose a hacer cosas, y cada vez parece que el Speedsoft va creciendo más en España. A mí me parece bien, me parece una, con primas modalidades, más tipos de juego hay que adentro del Isof, más ventas habrá, más movimiento, más jugadores, porque le gusta jugar Speedsoft, posiblemente también pueda ir a una partida que no sea de Speedsoft, ¿no? Entonces, a mí me parece estupendo realmente que hay tantas variantes, lo que a mí me gusta es mezclarlas, que creo que es una pregunta más arriba, a mí lo que me gusta es mezclarlas, yo he ido a una partida, que había que ir a rescatar a un piloto de helicóptero en la montaña, lanzar una bengala de humo para que luego los compañeros protegieran un perímetro y tal, y claro, ¿qué pinta alguien ahí jugando a Speedsoft, con la máscara de Speedsoft, vestido de, muchas veces de colorines, aunque no tiene por qué, pero bueno, vestido con las rodilleras o con las bambas y tal para correr, pero ya no creo que vayan a ese tipo de partidas ya, normalmente Speedsoft se suele jugar en sitios cerrados, en zonas muy CQB, en una zona CQB, que hay gente jugando a Speedsoft, me parece genial, me parece perfecto, si yo también me pongo a correr, a moverme, no es tan táctico, las misiones son de desactivar algo o tal, de coger algunas banderas, ahí jugar a Speedsoft es estupendo, que luego ya juegue gente a Speedsoft en sitios más partidas, como te digo, guionizadas y demás, ahí no lo veo, porque tú estás de forma táctica avanzando con cinco compañeros, limpiando habitaciones por los walkie-talkies comunicándose para capturar no sé qué, y te viene alguien a toda leche con la pistola, con lo que sea, pa, 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 corta un poco el rollo, a mi parecer, y el tipo de partidas, entonces ahí no lo mezclaría, pero partidas, cualquier tipo de partida dentro de un CQB y demás, lo veo estupendo y a mí me gusta, a mí me gusta el Speedsoft, me gusta también a veces, muchas veces, ir solo con la escopeta y solo con la pistola y correr y demás, entonces es algo que a mí me gusta y con primas variantes hayga, la verdad, o haya, perdón, o haya no, haya no, haya, pues con primas variantes haya, la verdad es que mucho mejor. Kramzka, hey, me encantan tus vídeos, pero te recomiendo que no hagas eso que dices de análisis de otros canales de YouTube, solo porque en YouTube hay mucho tonto, y lo más seguro es que te digan que te aprovechas de canales más pequeños, o que te cuelgas de la fama de otros, pero también le puedes intentar dar más enfoque, más de promo de canales más pequeños, por visto como está YouTube, no te recomiendo que lo hagas, y te lo digo porque me gusta tu canal, y no quiero que te caigan críticas por ese tema, un saludo y espero que crezcas mucho en este mundo de YouTube. Bueno, yo hice un comentario de hacer un vídeo, ahora que tengo más tiempo, pues igual que ahora, ¿no? Así, tranquilamente, aquí, la verdad es que estoy ahí muy tenso, ¿no? Estoy sin parante, bueno, me puedo poner así, además hago publicidad de Tese Blades, ¿eh? Tese Blades, ¿eh? Ya sabéis mi cuenta, Tese Blades. Bueno, pues realmente ya lo he comentado algunas veces, bueno, ya lo comenté el otro día, que me gustaría hacer otro tipo de vídeos, pues por ejemplo mostrando lo que serían réplicas que he tenido durante mucho tiempo, análisis de alguna cosa y demás, dije hacer análisis de otros canales, yo no, no era hacer un análisis de forma agresiva, de forma, simplemente hay muchos canales que no conocéis, yo tampoco no estoy suscrito a todos, pero a la gran mayoría, desde el que tiene 5 suscriptores, hasta el que tiene 90.000, como es Capsule, que sería el más grande, hablar de canales españoles, porque no sigo muchos ingleses, si no son gameplays, y bueno, sí que sigo algunos, incluso japoneses, pero yo me refería a españoles, un poco así comentaros de forma de charachera, me llevo muy bien con muchos canales, hablo con prácticamente todos, algunos me han pedido consejo, entonces hacer un poco de charachera, de cachondeo, contar cositas de uno, de otro, bueno, yo creo que un vídeo que podría ser divertido y que no creo que nadie se enfade, y que a nadie le moleste, yo no me llevo con nadie mal, o sea, incluso el mismo ruso lo tengo agregado al Messenger, que tampoco, bueno, de forma puntual ha comentado alguna cosa, el problema en sí no es el ruso, sino son algunos de sus seguidores que son los que un poco van descuadrados, pero por el resto de canales, tanto me llevo bien, como en los comentarios, serían primero para comentar el tipo de canal, de qué es, de qué trata, no posicionarlos ni hacer un top, porque yo un top, hay unos que me gustan más, que me gustan menos, el que no tiene una cosa tiene otra, entonces yo también soy usuario de YouTube, y entonces me gusta ver canales de otras personas, aunque yo tenga mi propio canal, y también, aunque sea yo, pues también puedo criticarlos, por qué no, que mejoraría aquí, que mejoraría allá, cosas así, y entonces yo creo que además es constructivo para ellos, lo mismo que mejoran muchos para mí, o sea, todo el mundo a veces me dice, oye, por qué no haces esto, sería mejor que hicieras esto u otro, y otras críticas que sean constructivas, son bien recibidas, entonces en este caso me parece genial, y que la gente me diga ese tipo de cosas, ya luego las críticas destructivas, pues bloqueo y fuera, pero las que te recomiendan cosas de buena fe, me parece, la verdad es que genial, que es cosas que a lo mejor no he matizado en una réplica en concreto, alguien esa réplica la tiene, pone un comentario extenso de todo eso, y entonces me parece estupendo la aportación para alguien que la quiera comprar, evidentemente no sé todas las réplicas, no puedo explicar absolutamente al detalle todo, no puedo desmontarlas, pero puedo mostrarlas, enseñarlas, palparlas, dispararlas, dar sensaciones, y a partir de ahí el que tenga más información y la quiera aportar al canal, es la verdad algo que es muy bienvenido en este caso, ¿vale? Axewear AX, ¿cuál es el mejor camuflaje para iSoft? Pues el mejor camuflaje para iSoft es aquel el cual hace que no te vean, es que el mejor camuflaje para iSoft es un poco en función de donde seas, de donde vivas, si estás en una zona muy boscosa, evidentemente son tonos más verdosos, marronosos, si es en otoño y todas las hojas son marrones, pues uno más marronoso, si vives en el desierto, un desert digital, un desert pixelado, si juegas en ZQB tal vez, o en zonas oscuras o de noche, pues tal vez uno negro, un Multicam Black, un Cryptic Typhon, el mejor, no hay uno mejor, porque en el momento que te ponen el brazalete rojo fosforito o amarillo fosforito, adiós camuflaje, o sea que no sé hasta qué punto el camuflaje sirve en el momento que te ponen esos brazaletes de color fosforito, así que no hay uno mejor ni peor, es en función de la zona donde tú juegues. Nathan 32, Rodrigo, supongo que ese sea su nombre, sobre fusiles de asalto, gas o eléctrico, y otra, ¿puedes usar una réplica de iSoft de calibre 308 para un fusil de asalto? Pues sobre fusil de gas o eléctrico, evidentemente recomiendo más eléctrico, yo tengo un fusil de gas que es el MP7, he probado otros fusiles de gas, requieren un mantenimiento constante, cargadores fugan, son caros, las sensaciones son brutales, cuando hagan la radio del MP7 lo veréis, o sea, el fusil es caro, tienes que ir con gas, llevan pocas bolas, los cargadores son carísimos, fugan, tienes que hacer un mantenimiento más exhaustivo que una eléctrica, pero cuando la tienes todo eso se te olvida, para usuarios que ya haya mucho tiempo, que quieran algo más de realismo, que lleven muchos años jugando, sí que el gas es una opción muy buena, muy divertida y es brutal, pero cuando tú vas con tu réplica de gas, con 40 bolas, y resulta que te encuentras a alguien con una réplica eléctrica, con un cargador de 300 bolas, tirando ráfagas, y tú sabes que a las dos o tres ráfagas el cargador se ha vaciado, solo vas tiro a tiro, ahí estás vendido, si es un campo que solo es tiro a tiro, entonces ahí lo disfrutas más, entonces yo cuando voy a CQB, si voy así, intento ir con el MP7, porque lo disfruto una barbaridad, pero tiene muchos inconvenientes, creo que tiene más inconvenientes que ventajas el gas, pero ya os digo, en el momento que la empuñas y la disparas, todos esos inconvenientes se te olvidan, y luego a la pregunta de si puedes usar una réplica de X-Off de calibre 308 para fusil de asalto, es que de calibre 308, aparte de los sniper, o algún Winchester, no sé si también hay una SCAR de calibre 308, la verdad es que de armas reales no controlo mucho, pero yo creo que calibre 308 son armas bastante grandes, yo supongo que un SCAR que lleva calibre 308, sí que puede jugar de fusil de asalto, pero yo creo que son rifles o francotiradores bastante grandes, entonces no creo que sea muy cómodo, pero poder puedes, o sea, mientras vaya debajo de las 350 FPS, como si quieres ir con un sniper corriendo, si está por debajo de los 350 FPS, no le veo el porqué de hacer rojar y disparar a alguien a 5 metros, si en total vas a menos de 350 FPS, es lo mismo que disparar tiro a tiro con una eléctrica, pero pierdes toda la desventaja, eso ya es cosa tuya, entonces ahí, puedes usar lo que quieras, siempre esté dentro de los límites de potencia, ¿y cómo lo uses? por ejemplo, me dejaron el M14, el EBR, de Classic Army era, ahora no recuerdo de qué marca era, y era un monstruo, pesadísimo, pero pesado, la única opción que le veía era Selecto, pero tenía ráfaga, si tú quieres jugar con eso con ráfaga, pero era un monstruo, pesaba como 5 kilos, y era larguísimo, al final se me borró el vídeo, y lo volveré a pedir, porque me encantó en sí la réplica, pero, como tirador Selecto incluso es pesadísimo, es para estar quieto, y disparar desde un solo punto, pero, tú jugar, puedes jugar, prácticamente con lo que quieras, ¿Wolf Air Style? ¿Has montado en moto? ¿Montas? Pues sí, desde los 14 años tengo moto, tenía una 49, pasé a 125, pasé a una 600, pero era muy incómoda, y volví otra vez a una 125, que es lo que tengo ahora, y es lo que voy para arriba, para abajo, y sí, sigo montando, desde los 14 años, monto en moto. Ice Knob, mi pregunta, ¿qué pasa si no registro una réplica de iSoft? En principio, mientras no la saques de casa, y dispares a latas, no habrá problema, en el momento que tú salgas a jugar, pues es el inconveniente, que si te paran, y tú no las tienes registradas, y las facturas, yo al menos, yo os llevo siempre una carpeta, dentro del cofre que llevo, como una especie de caja de Ikea, llevo ahí una carpeta, donde están las facturas, donde está, lo que sería la tarjeta de armas, y luego lo que sería también, todo el papeleo que me dieron, conforme esas réplicas, con el símbolo de serie, están registradas en el ayuntamiento de mi localidad, y tal. Siempre también muy importante, los cargadores en una caja aparte, descargados, la batería también fuera, todo eso, y en una caja, evidentemente adecuada, para transportar réplicas, en cualquier sitio, en una bolsa de plástico del Mercadona, y esas cosas, que a veces, si os reís, pero lo he visto, cosas muy raras, o a veces hay gente que la lleva en la propia caja, porque no tiene nada de la réplica y demás, bueno, ahí tampoco lo veo, porque ya se ve que es una réplica de X-Off, pero lo suyo es un maletín, sea rígido, sea en forma de maleta y demás, y llevarlo ahí, entonces, si no las registras y te paran, pues evidentemente, te las pueden confiscar, no sé si multar, pero te las pueden confiscar, entonces lo mejor, si vas a ir a jugar, es registrarla, ahora hay muchos campos, que incluso están pidiendo, tarjeta de armas, para registrarlas, bueno, como veo que ya llevo prácticamente, una hora, aquí voy a dejar esta primera parte, porque se está haciendo esto larguísimo, no sé cuántas preguntas quedan, y haremos una segunda parte, subiré esta primera, y entonces realizaremos una segunda parte, con el resto de preguntas, así que, muchas gracias por este primer, preguntas y respuestas, y en un día o dos, pues para no solaparlos, subiré la segunda parte, de este preguntas y respuestas, muchas gracias a todos, nos vemos, en nada, en este próximo, preguntas y respuestas, y espero que os haya gustado, esta primera parte, hasta luego, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, ¡Gracias!